La Agencia Estatal de Metrología pronostica para el próximo trimestre temperaturas más altas de lo habitual. En un verano normal la temperatura media es de 24 grados, así que podrían ser superiores, especialmente a mediados de julio y agosto. En cuanto a las precipitaciones, serán inferiores a lo normal. 93 días, 15 horas y 53 minutos durará el verano. Una estación que, según la delegada de la EMET en Baleares, María José Guerrero, se prevé que sea especialmente cálida y seca en la comunidad. Habrá algunas noches tropicales y tórridas, además de olas de calor. Nos dicen las predicciones, va a ser más cálido de lo normal, por tanto, esto quiere decir que la presencia de días cálidos o muy cálidos va a ser notable y así como noches tropicales y tórridas. También esperamos que haya olas de calor. El conjunto de todo eso, de los días cálidos o muy cálidos, las noches tórridas y tropicales y olas de calor, pues conllevarán a que efectivamente estos pronósticos de temperaturas altas estén justificados. La portavoz de la EMET en Baleares también ha hecho balance de la primavera, que se ha convertido en la cuarta más cálida en Baleares desde los registros de 1961, excepto en Formentera, que ha sido normal. Además, ha habido récords de temperatura en varias estaciones de Mallorca durante el mes de abril, debido a que una entrada de aire cálido pulverizó las medias. Observamos que en todas las islas ha sido muy cálida la primavera, excepto en Formentera, que suena que ha quedado con 0,3 grados Celsius por encima de lo normal, pero en todas las demás, muy cálido. En cuanto a meses, marzo fue muy cálido, también abril, mayo también, y junio está siendo muy cálido, junto con mayo. Todo esto está referido al periodo 1991-2020, pero a pesar del periodo reciente, seguimos con temperaturas más altas de lo normal. Con respecto a la próxima noche de San Juan, la portavoz de la EMET en Baleares ha adelantado que hay probabilidad de lluvia y la temperatura se mantendrá entre los 25 y los 27 grados en Mallorca, para luego estabilizarse durante la jornada del lunes.